Fue Enoch a quien se le dijo que 120 tiempos, Shana en hebreo o ciclos, es lo que está determinado para el hombre y su gobierno de injusticia e inequidad. Y esto, entre los entendidos, nos habla de 120 jubileos que están determinados para el hombre. Y 120 jubileos es equivalente a 6.000 años, por lo que, desde Adán hasta hoy, el tiempo de los 6.000 años está por completarse para el 2031. Esto es conocido como el tiempo del hombre, tiempo donde se le permite gobernar como él disponga, donde los imperios de hombre han mantenido la hegemonía a base de la injusticia y siendo claramente opositor a la voluntad del Eterno para con el Adán. Este tiempo está por terminarse y se está gestando hoy una nueva era de paz, justicia y verdad dentro del pueblo escogido, el linaje de Abraham, por medio de Yeshua a su rey. Se determinaron 120 jubileos desde Adán. Cuando Israel entra en la tierra prometida por mano de Josué, ha acontecido a la historia 50 jubileos desde que empezó a contar con Adán. De allí en adelante, restaban solo 70 jubileos más, haciendo una referencia directa a la profecía de 70 Shebuas, o 77, o 70 semanas también se conoce. Desde allí, hasta el año del ministerio de Yeshua, pasaron 30 jubileos más, que es un total de 3.500 años. Y desde el año de la resurrección hasta el 2031, restan 40 jubileos y con ello se completan los 6.000 años, 120 jubileos. Ahora, la última semana, o el último Shana, ciclo de años, el último jubileo comenzó en 1981, año donde se dio inicio a la restauración de Israel. El 8 de octubre de 1981, equivalente al 10 del séptimo mes del año 5950, desde Adán, inició el proceso final de restauración de todas las cosas. Y para dar señal de aquello, 100 días más tarde, aparece el arca del pacto, que no había sido vista por hombre alguno desde los días de Jeremías hasta el cautiverio babilónico. Y esto, para que se cumpla la palabra del profeta, cuando dijo, nadie debe saber dónde está este lugar, hablando del lugar donde se oculta el arca, hasta que el Eterno nos perdone. Eso ya lo hizo, por medio de Yeshua restauró el pacto. Y continúa diciendo, y nos reúna otra vez. Entonces, el ojín mostrará dónde están estos objetos, hablando de los objetos que se encontraban en el lugar santo y lugar santísimo. Hoy es el tiempo donde el Eterno ha decidido reunirnos, reunir a su pueblo. En octubre de 1981, a finales de septiembre de 1982, fue un año de jubileo. Culminó el jubileo 119. Pero el 27 de septiembre de 1982, inició el conteo para los últimos 50 años. Y de aquí en adelante, llevaremos el conteo cronológico de estos tiempos. No olvidemos que cada jubileo está compuesto por un ciclo de siete, siete años. Es decir, siete años Shemitah más uno es un año de jubileo, es decir, el año 50. 49 años en total, más uno el año 50. Así es como se cuentan los años Shemitah o jubileo. Lo curioso con esto es que aquellos de los que la Biblia los identifica como la sinagoga de Hasatán, que también tenemos un estudio en el canal referente a ellos, estos son quienes acostumbran realizar sus eventos y preparar el nuevo orden mundial con un periodo de siete años, y lo veremos determinadamente en la historia. Esto lo hacen porque ellos son personajes cabalistas, creyentes en la numerología y en las ciencias ocultas detrás de ello. Esperan con paciencia para dar sus golpes o anuncios en los años que ellos consideran que no solo les traerá suerte, sino una bendición por parte de las entidades a quienes sirven. Démonos cuenta que unos años antes del jubileo 119, hablando de 1979, ellos, la sinagoga de Satanás, y así me referiré de aquí en adelante, como ellos, crearon la gran crisis del petróleo, un golpe a la economía mundial, algo que ya había ocurrido siete años antes, en la primera debacle del petróleo, y luego, siete años después, en el 79, ocurre la gran guerra comercial petrolera. Y luego, entrando ahora al conteo del último jubileo, que radica entre los años 1981 a 2031, podemos ver que desde septiembre del 86 a septiembre del 87, se manifiestan una vez más en estos ciclos de siete años, en donde vemos que el precio del petróleo bajó a niveles nunca antes visto, debido a una caída en la demanda del crudo a escala global. Varios bancos cerraron en Norteamérica, y en consecuencia, crearon hambre, suicidio, y mucha gente desamparada. Sin embargo, para nosotros, y note que yo digo nosotros y ellos, para nosotros, en nuestro calendario, el calendario del eterno, en 1989, es nuestro primer año Shemitah, y esto siempre ha representado liberación para el pueblo. Este fue el año donde cayó el muro de Berlín, trayendo liberación ciertamente que servirían de base para los eventos futuros que serán de buenas nuevas al pueblo que está por despertar los años siguientes. Y ahora, volvamos a ellos. Fue en 1991 cuando George Bush padre anuncia el nuevo orden mundial, en la fecha del undécimo noveno mes, y todos sabemos qué sucedió justo en esa fecha, tan sólo diez años después de ello. Diez años después de un anuncio, el mismo día, con el mismo calendario, utilizando números cabalistas, ocurre el atentado más grande que ha tenido nuestro siglo. Esto lo hacen, como ya dijimos, porque son cabalistas, y tienen una agenda donde manejan estos números y fechas. Y, sin embargo, ellos, en 1994, siete años después de la gran crisis petrolera que gestionaron, se produce el atentado de la AMIA. Fue un ataque terrorista con coche bomba que sufrió la Asociación Matual Israelita Argentina, AMIA, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, el lunes 18 de julio del 94. Hoy se sabe que fue un autoatentado por buscar beneficios políticos y económicos inculpando a sus enemigos y generando a su vez simpatía en el público que los ve como mártires, mientras hundiaban la bandera del antisemitismo, para que de tal modo se pueda voltear la mirada del público de sus actos perversos y sólo los compadezcan. Mientras que avanzando en el tiempo, para nosotros, el segundo año Shemitah ocurre en 1996, donde en los cielos manifiesta el mensaje de la guerra de las dos simientes y también quién va a ser el vencedor de aquella. La constelación llamada por los griegos Perseo, quien sostiene la cabeza de Medusa, y en la cultura romana es llamada el quebrantador, hace referencia a un guerrero venciendo a su enemigo, empuñando su espada con una mano y la cabeza de su adversario en la otra. Y es curioso que para nuestra cultura israelita bíblica nazarena, las mazarot aquí muestran la figura de David con la cabeza de Goliat. Y en Pesach de 1996, el cometa Hayakatake pasa por esta constelación golpeando la cabeza de Goliat sobre su estrella más brillante llamada Algolt. Y este evento se ve repetido el siguiente año, en 1997, en el primer año del tercer Shemitah, pero ahora por el cometa Halebo. Todo esto lo hemos explicado con anterioridad y a mayor detalle en el estudio de las mazarot que también se encuentran en el canal. Ambos eventos representan la batalla de David y Goliat, las dos simientes, y cómo un descendiente de David, la simiente de la mujer, vencerá a la simiente de la serpiente. Y que haya ocurrido en Pesach, marca redención. Su pueblo comienza a despertar a la depuración de este camino de restauración. Se levantan predicadores que fueron pioneros en predicar con coherencia la Torah y Yeshua, como un mensaje que no se puede separar, demostrando con vemencia que la Torah de Moisés no estaba abolida. Y entre ellos tenemos ejemplos de Michael Ruth, Diego Ascunce, Moshe Kornikowski, entre otros, sentando las bases de lo que sería el movimiento de restauración israelita nazareno de estos tiempos. Ahora, volviendo a ellos, desde los eventos ocurridos en el 94 al 2001, transcurrieron siete años. Tiempo cabalístico para ellos, donde en septiembre, el undécimo día, cerca de las nueve de la mañana, ocurren los cuatro autoactuales más impactantes, como ya dijimos, del siglo hasta la fecha. Todo esto basado en la agenda de ellos. Pero para nosotros, el año Shemitah siguiente en la cronología es el 2003. En este año en adelante, nuestro camino inicia como religión, con tintes judíos que no sólo predica la ley como algo que está vigente, sino que ahora somos ya el pueblo de Israel, no viéndonos más como gentiles. Y ya no somos la iglesia, sino la cajal del eterno compuesta por israelitas. Aunque aún falta mucho por limpiar, pues se denota una admiración por los rabinos y una simpatía por la nación de Israel de 1948, y nuestro pueblo, en las miras de lo antes mencionado, erróneamente adopta costumbres e indumentarias procedentes del judaísmo, de donde salen los talits, las kippah y el uso de los exiyots de una manera exagerada. Se prolifera el judaísmo mesiánico, y entre los evangélicos se ve como una secta que busca judaizar, y en cierto modo, por sus costumbres lo es, pero también es el inicio de nuestro movimiento. Pero lo realmente triste es que hay muchos que jamás avanzaron en el proceso de restauración y se quedaron con las indumentarias y prácticas del judaísmo hasta hoy. Fijémonos bien en esto, nuestros shemitas sólo se ve redención y liberación, mientras que en los ciclos de siete años de ellos, sólo hay catástrofe, hambruna y miseria. En el 2008, siete años más tarde del 2001, después de este autoatrimiento, se provoca la crisis mundial. Se conoce como la crisis financiera más grave desde la Gran Depresión, la peor debacle económica y financiera de estos tiempos. La banca realiza embargos, dejando familias enteras en la calle, al haber reventado la burbuja inmobiliaria de los Estados Unidos, lo cual fue un impacto que alteró al mundo entero. Pero por otro lado, para nosotros, el año de liberación nos vuelve a visitar en el 2010. Para esto, el despertar se intensifica cada shemitah, pero ya aquí, otra generación se pone a la cabeza de nuestro camino. Y se separa de los judíos mesiánicos y se los nombran a ellos como raíces hebreas, así se lo señala. Y su predicación golpea con fuerza que sacuda el cristianismo, pues las enseñanzas de las dos casas de Israel, la importancia de volver a la ley de la mano de Yeshua y de entender que somos Israel y nadie más se le dio la promesa, empieza a calar dentro de muchos que aún se encuentran sumergidos en el cristianismo. Para esto, dentro de las iglesias cristianas, donde están saliendo poco a poco los hijos de Efraín, muchos de sus líderes cristianos son hallados no sólo falsos y avaros, sino descubiertos con faltas a la moral. Se destapan en esos años la inmoralidad sexual de aquellos que se consideraban pilares del movimiento evangélico cristiano. Y los hijos de Jacot, entre ellos, empiezan a despertar. Y en estos años es donde se inicia el éxodo de muchos a la verdad. Con ello también se abre el debate y la guerra por posicionar el nombre del Eterno. Y a pesar que existieron diversas variantes que se postularon, nunca pudieron bajar de su lugar el nombre glorioso de Yahweh, bendito sea. Pues está escrito que en los postreros días mi pueblo sabrá mi nombre. Y también dijo, yo ya he mitigado la pena de no saber mi nombre. Y se pone en marcha no sólo la restauración del mensaje dentro de las iglesias cristianas, donde se halle Efraín, sino las traducciones bíblicas, como la reina Valera restaurada, la israelita nazarena, la biblia kadosh, entre otras. Para el 2015, en el ciclo de siete de ellos, vemos cómo el creador de Microsoft anuncia en una entrevista muy sueltamente que habría un que afectaría al mundo entero y que tendrían listo para ello la medicina necesaria para combatirlo. Y en 2016, en el Foro Económico Mundial, se presenta la nueva agenda mundial preparada para el año 2030. Y de aquí en adelante, vemos cómo los gobiernos van uniendo fuerza para llevar a cabo los propósitos de aquella agenda. Mientras que nuestro despertar lleva a la siguiente oleada en 2016 y 2017, que es nuestro año Shemitah, los líderes cristianos y la fuerza de su mensaje decae. Y sus miembros de entre ellos, quienes buscan la verdad y no fraternidad, salen con más fuerza de entre sus filas. Y lo que alguna vez, por falta de un mejor nombre, llamaron raíces hebreas, aquí empiezan a identificarse los verdaderos como israelitas nazarenos del siglo XXI. Y se van dejando las prácticas religiosas del lado con todas aquellas las que salimos. Y se empiezan a forjar hombres con mente de hierro, que toman con convicción el camino del Eterno que les ha indicado. Ya tienen una dirección, ya saben su mensaje. Y no queda solo en las dos casas de Israel, ni decir que la ley no está abolida. Ahora proclaman con mayor fuerza la necesidad de salir de las ciudades. Y se entiende que somos la generación que veremos al Mesías en su retorno y su despertar al entendimiento de las profecías de Apocalipsis para empezar a surgir. Y en estos siguientes siete años, Israel se prepara en conocimiento y convicción de su lugar en los planes del Eterno para llegar a la segunda etapa, que será apartarse como pueblo. Mientras tanto, la sinagoga de Satán, ya en 2015, había prometido una crisis hebre de carácter global, lo cual generó la solución, entre comillas, donde aquellos que la adoptaban en sus cuerpos no vieron ningún cambio favorable o positivo. Solo se vio efectos negativos, ya que personas con la segunda o tercera porción todavía eran capaces de infectarse y contagiarse, algo completamente ineficaz. Mientras tanto, se le seguía dando cobertura mediática a todos los decesos a nivel mundial a causa del germen. Pero poco o nada de información se replicó en los mismos medios sobre los cuerpos de los deportistas que cayeron fulminados al suelo mientras entrenaban o hacían un partido, pocos días después de superponerse su cuota de inmunidad obligada por los gobiernos. Otros morían de paros cardíacos o trombos y todos aquellos que los denunciaron, virólogos de renombre, químicos, fisiólogos expertos, fueron completamente eliminados. Si algo sabemos de esto ha sido por las redes sociales, porque nunca lo anunciaron los medios de comunicación a nivel mundial. En este ciclo de 7, donde ellos hicieron lo que hicieron y sometieron a la humanidad a su antojo, dominándolos por la ignorancia y el miedo, mientras como corderos al matadero hacían lo que les decían, obligando a la población a recibirla, mientras que ellos ni sus hijos se atrevieron jamás a hacerlo. Y muchos videos de obvias falsas aplicaciones se vieron en las redes de aquellos que supuestamente son sus líderes y daban el ejemplo ante el pueblo de lo que tenían que hacer. Y es un año después, en 2022, en septiembre 25, en un yontarúa, se celebró la ceremonia de tratados legales en la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el objeto de la ODC que hacían un acuerdo de siete años que se cumplía antes del 2030. Y como vemos, siempre lo hacen en carácter y ciclos de siete años. Y es en este mismo año, 2022, donde, como dice la profecía, el ángel de Oriente detiene la matanza para que se alcance a sellar el número completo de los 144.000. Y es Putin quien, declarando la guerra de Ucrania, lleva al mundo, como por arte de magia, a quitarse las mascaras y la liberación del sistema opresor, que no solo retenía a los ciudadanos de un servicio que era por derecho suyo si no tenían el código de salud, sino que también vimos persecuciones, aislamientos forzados, y de muchos, no solo en China, Europa, Norteamérica, sino en algunos lugares de Latinoamérica, aunque con menor fuerza. Latinoamérica siempre ha sido el lugar donde el Eterno ha dado refugio a su pueblo. Y aunque en tribulación la pasarán muy mal, el resto del mundo no estará mejor. Y donde hoy, al presente, nos encontramos es en el sexto Shemitah del jubileo 120, el año 2023 a 2024, de septiembre a septiembre. Estos últimos siete años son los que se refiere a la pesca milagrosa. El pueblo debe alcanzar una etapa de madurez, donde las bases doctrinales, antes dichas, ya fueron enseñadas, y ahora se toma acción de salir y vivir como comunidad, aislado de las ciudades. Para ello serán estos años, para preparar al pueblo para lo peor. Al igual que lo hizo José con el sueño del faraón, estos serían siete años de abundancia para el pueblo. Aquí se completa el número de los escogidos, los 144.000 serán sellados, y el pueblo a su cargo estará completo. Ya no habrá más Efraín entre las naciones. Ahora somos Jacob. Hoy estamos a siete años de completar el jubileo 120, y luego entrar a los siete años de tribulación. En estos siete años que vienen, veremos el caballo negro, que está muy cerca, con su balance en la mano, donde habrá hambre, escasez y guerra por ello. Espada, pestes y muerte, con el cuarto sello. Y esto hace referencia a una plaga que también ya la anunciaron hace poco, y a la muerte que vendrá detrás de ella, disfrazada de solución. E inmediatamente después, se decreta el juicio del Eterno para con sus enemigos, que han matado a sus santos. Y así veremos luego, la guerra termonuclear del sexto sello, la caída de Damasco y la liberación final del exilio de Efraín. Todo esto, antes del 2031. Y esto es, Principios de Dolores. Su pueblo será oculto mientras pasa la indignación, y el mundo será reformado por un nuevo gobierno, que ya antes fue anunciado con el nombre de Nuevo Orden Mundial. Todo esto en detalle ya lo hemos dicho en los videos del canal, lo podemos buscar en la lista de reproducción de los últimos tiempos, incluso lo que sucederá en los últimos siete años que vendrán después de este jubileo, del 2031 al 2038, y la formación y destrucción de este nuevo orden, y cómo va a ocurrir y cuál es el sello de la bestia. En este jubileo 120, es cuando se dará la revelación del arca del pacto en Jerusalén, siendo para juicio contra la casa de Judá, que no crea. Y se levantarán dos rabinos, que predicarán contra el imperio y su cabeza durante 1260 días. Estos serán sus dos testigos. Pero nosotros, Israel en el exilio, será asistido por sus ángeles, y llevará el linaje de Abrán hasta el final de los días, para entrar con orgullo al milenio sabático de Yeshua. Todo lo que hemos visto es una cronología de lo que ha sido, es y será de este último jubileo, el 120, en contraste con los eventos y acciones de aquellos de la sinagoga de Satanás que lo hacen cada siete años. Ustedes pueden notar que la diferencia de fechas del calendario del Eterno con el de ellos es de tan solo dos años, y esto se debe a que existe un desfase en esos dos años entre el calendario real y el conteo del calendario judío de Gilel, pues son estos judíos bursátiles quienes gustan crear crisis y hacer cambios y reformas en los años que ellos consideran su shemita, según su calendario. Pero la verdad del Eterno no está presa. Su pueblo y los entendidos resplandecerán como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ellos tienen su agenda, nosotros tenemos la nuestra, dada de Elohim. Ellos se ocultarán en búnker bajo las piedras, porque saben lo que viene. Nosotros en lo alto de las montañas, porque conocemos lo que se acerca. Ellos tendrán un reino por un momento, nosotros uno que será inconmovible. Demosle la gloria al Eterno y seamos fieles hasta el final, ya que el que no está con nosotros está con ellos, y el que no recoge junto a Yeshua, desparrama.